¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este canal que vamos a jugar Splinter C Pandora Tumorrow. Antes de que nada agradezco a muchos de los que viven el anterior video de Pandora Tumorrow. Splinter C Tum Trasic. Y vamos a empezar ya. Esperemos que carga bien la partida. Voy a hacer la partida grande, esperemos que toque. Vale pues ya estamos aquí, vamos a comenzar y a aceptar. Entonces nos quedamos en París, Francia. Estas son las partidas que se han guardado, así que... Ni problemas, así que vamos a continuar. Nos quedamos en el villa del tren. De París, de Francia. Bienvenido a París, la ciudad de las luces y del glamour. Muy gracioso Lambert, muy gracioso. Grinsdottir ha entrado en el sistema de seguridad de Saunier para seguir la pista de pingüino atormentado. Pero no sabemos qué relación hay, ni qué quiere, ni quién es. ¿Aún está ahí? No sabría decir. Parece que sabe bien cómo ocultarse. ¿Qué insinúas? ¿Podría ser de la CIA? Si lo es, es el agente más encubierto que yo haya visto nunca. Inteligencia le relaciona con más de una docena de terroristas francosirios. ¿Bajo el seudónimo de pingüino atormentado? Lo único que tenemos es esa firma del e-mail. Parece ridículo, pero tal vez el nombre sea nuestra única pista. ¡Entre! ¡Están disparando! ¡Adiós! ¡Corten las técnicas de seguridad! ¡Están disparando! ¡Están disparando! ¡Están disparando! Yo quiero pistolitas nada mas, vamos a dejar este cuerpo aca, y vamos a la misión. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Viene amigo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a utilizar el ordenador. Vamos a apagar las luces. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Vamos... Vamos a matar todos... Ok, vamos a filtrar el ordenador... Ah, ya está... ya está hackeado... ¿Cómo tú ves? Vamos... Vamos... Vamos a establecer nuestra vida... Y vamos a la misión... Repartida... Apaga las luces... Venga... Registrad cada palmo del auditorio... Nunca se sabe... ¿Quién ha sido? Quiero... Vamos a atacar... Quiero... ¡Pussle! No, no! ¡No! ¡No! Ay no, me vio Adiós, la idea Vamos a llenar a nuestro Vamos a virar donde dejamos el botequín Eh, para que hay monista Venga Vamos a ir Vamos a ir Te arriesgas a que los vean Lo fui porque La apagada de estas Vamos a ir 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 Despejada Repito Planta baja Despejada Procedo a destruir los ordenadores Mata baja Ahí ya está Fischer Necesitamos los códigos de acceso Ah Deteniendo Fischer Y así Y así Fallamos a la misión Si Perdimos la escena Sin que dejen Pero vamos a Vamos a Vamos a ir Vamos a ir Así No me gusta Es que Y con... ...este para acá. Aquí todo es algo. ¡Aleja de seguridad de nivel uno! ¡Uso obligatorio de... ¡Aleja de nivel uno! Sam, no dejes que te vean. No se debe ser como un fantasma, Fischer. La misión está en... Chal, yo pensé que... Vamos a ver. Vamos a ver. Así como dije todos la alarma. Ok, pues vamos para acá. Todavía hay tiempo. Confirmado, la planta baja está despejada. Repito, planta baja despejada. Procedo a destruir los ordenadores. Necesitamos los códigos de acceso. Listo. No sé qué me va a decir. Destruye rápidamente a ellos porque no destruyen la información. Estoy aquí. Buen trabajo, Fischer. ¿Qué tenemos, Grimm? Veamos. El pingüino ha entrado en el sistema. Parece que busca las bases de datos de los clientes de Saunier. Lo que significa que busca algún cuerpo criogenizado en concreto. ¿Qué hay en la base de datos? Desde aquí no lo sabemos. Están en servidores independientes. ¡Dios mío! ¿Qué? ¿Qué pasa? Los mercenarios han activado por control remoto una bomba con temporizador. ¿Dónde? La señal viene de las calderas, más abajo del pasillo. El nivel de alerta disminuye. El nivel de seguridad vuelve a la normalidad. Bien. Parece que todo vuelve a la calma. El nivel de seguridad se convierte en un nivel de seguridad. Si que no ha congelado. ¡Es un maldito! ¿Proveado esta? Tenemos compañía. ¡Alerta de seguridad de nivel 1. Uso obligatorio de chalecos! Alarma de nivel 1. Sam, no dejes que te vean. Fischer, te pagamos para que sea solo una sombra. Alerta de seguridad de nivel 2. Usa obligatorio de casco. Alarma de nivel 2. Fischer, ten más cuidado y el nivel de alarma se reducirá. Si dejas los cuerpos donde caen, te arriesgas a que los vean. No te queda mucho tiempo, Sam. La perspectiva nos va. Bien hecho. Ahora puedes acceder a la base del arroz. Está en el piso de arriba. Será tu siguiente objetivo. Mi siguiente objetivo. ¿Y cuál es mi siguiente objetivo? ¡Ah! ¡Si! ¡Y! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ooo! ¡Oh! 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 Debe estarignando a la pirámide. ¡Ahí está fallando mucho el audio! Ok. ¡Eh! ¡Ahí está fallando un cazo de audio! Ok. ¡Suscríbete al canal! Lo bueno es que ya estoy coordinado con él, es lo bueno, lo malo es que la sala más se activa. El nivel de alerta disminuye, el nivel de seguridad vuelve a la normalidad. Bien, parece que se revuelve a la calle. ¿Pero qué? Este tengo que... ¡Dame esto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Oh, pues, ya vi la cámara. El nivel de alerta disminuye. El nivel de seguridad vuelve a la normalidad. Bien. Parece que todo vuelve a la normalidad. Esto no me gusta. Toma, chamanco. Te tengo. ¿Qué es para llenársela? Está muy bien. He visto al guardia en las cámaras de vigilancia. Creo que tienes razón. Parece que está escondido tras esa puerta blindada. La etiqueta del monitor dice sala de proceso de cuerpos. Alerta de seguridad de nivel 1. Uso obligatorio de chalecos. Alarma de nivel 1. Sam, no dejes que te vean. Freezer, te pagamos para que sea solo una sombra. Listo, mata a ellos. He oído algo. Uno de los cuantios ha caído. Ah, la abeja hay dos. No se ha buscan algo de fuego. No puede ser. Son dos enemigos. Hay que ir con curiosamente sin matar a ninguno. Vale, ya vi cómo va esta misión. El nivel de alerta disminuye. El nivel de seguridad vuelve a la normalidad. Bien, parezco que todo vuelve a la calle. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ha sido eso? No, este welles sí hay que matarlo. ¿Qué pasa aquí? No, este welles sí hay que matarlo. No, 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 no. No, 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 no. He visto al guardia en las cámaras de vigilancia Creo que tienes razón Parece que está escondido tras esa puerta blindada La etiqueta del monitor dice Sala de proceso de cuerpos Miran de ahí Ahí te tengo Samperlo Tranquilo Samperlo Alerta de seguridad de nivel 1 Uso obligatorio de chaleco Alarma de nivel 1 Sam, no dejes que te vean Físera, te pagamos para que sea solo una sombra Uno de nuestros hombres ha sido atacado ¿Pero qué? Está Estoy en la base de datos de clientes Ya estoy conectada Echaré un vistazo Veo al menos 8 archivos de clientes Que parecían interesar a pingüino atormentado ¿Tienen algo en común? Todos fueron criogenizados en los últimos 6 meses Y todos eligieron la opción barata Solo congelaron su cerebro para la posteridad Los cerebros se almacenan en unos tubos Con sistema de refrigeración por vacío Llamados ND-133 ¿Qué más ha visitado nuestro amigo atormentado? La cámara de almacenamiento Es donde Saunier mantiene los ND-133 Ya sabes cuál es tu próximo objetivo, officer A por unos sesos a la francesa No puedo prometerte nada Contamos contigo Tendrás los detalles en tu ENSAT Es la llave, es 24 24 57 Listo Aguarda la partida Aguarda la partida, gente Y aquí hay que ir con cuidado Hay un modo de seguridad Pero si voy para allá A ver Voy a hacer todo lo posible Para que la descanse Este Este Esto Esto no me gusta La dingue El nivel de alerta disminuye. El nivel de seguridad vuelve a la normalidad. Bien, parece que todo vuelve a la calma. Pero aquí hay un problema. Ah, la verga. Era la bomba, tú. No era esa cosa. Tenemos que curarnos. Oh, no vi esa cosa. Alarma de nivel 1. Uso obligatorio de chalecos. Alarma de nivel 1. Sam, no dejes que te vean. Fischer, te pagamos para que seas solo una sombra. Lo sé, lo sé. ¿Quién eres? Alarma de seguridad de nivel 2. Uso obligatorio de cascos. Alarma de nivel 2. Fischer, ten más cuidado y el nivel de alerta disminuye. Alarma de nivel 2. No podemos asumir más bajas. Una alarma más, y ya puedes despedirte de la misión. El nivel de alerta disminuye. Especialmente lo has hecho. Esta es la fuerza. Especialmente lo has dicho. Lo hay un estrés. No, no, no. Vamos a guardar esos cuerpos para que no haya problema. Espérate un momentito gente. E75. Es que se me va el audio. O sea, el audio del juego no fue el audio de la computadora. Lambert, he encontrado los cerebros. ¿Pero qué les ha pasado? Clientes. No creo que sea de la... Na... La mataría... Muerte. Más de la batir. Tengo una idea para identificar. Ser lo que загuales. No creo que sea de la batir. Lo sé que sin duda. No creo que sea de la batir. No creo que sea de la batir. Hola si gente, es que dígueme iniciar el juego. Porque estaba fallando, así que ya estamos aquí. Y la llave de aquí es... A ver, por un momento... Bueno, a ver... A ver... Eh, la... Ay, no, 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 no... Salte, 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 salte... La madre... Oh, shit... Si, hay que matar a esos... A los desgraciados... Esto no me gusta... Hay que matarlos a ver... Hay que matarlos porque si... Nos... Causa problema... No lo queramos, pero hay que darle... El nivel de alerta disminuye... El nivel de seguridad vuelve a la normalidad... Bien... Parece que todo vuelve a la calma... El nivel de alerta... ¡Echo! ¡Echo! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! Lo tengo. Ahí está el guardia que... No. Hay que dejarlo acá. Y hay que ir. La computadora, ahí dice la clave. Eh, 75, 60. Vale, aquí nos quedamos. Lambert, he encontrado los cerebros. ¿Pero qué les ha pasado? A nuestro amigo le interesaban más los ND133 que los clientes. No creo que sea de la CIA. Nadie de la CIA mataría con tanta crueldad. ¿Crueldad? Pero si son órganos de tíos muertos. La intención es lo que cuenta. En fin, tengo una idea para identificar al pingüino. El guardia al que buscan es un tal Francis Coldebeuf. Al parecer consiguió hacerle una foto a pingüino con su teléfono móvil. Está herido y se han cerrado en la sala de proceso de cuerpos. ¿Proceso de cuerpos? Es donde extraen los cerebros del cráneo. Habla con Messie Coldebeuf y recupera el teléfono. Hay que ir con cuidado esa mente porque puede haber guardias. Hay que matarla con esto. ¿Qué pasa aquí? ¡Un intruso! ¡Ah! Listo, la mate. ¡Ah! Listo. ¡Ah! ¡Nos da foco para que haya evidencia! ¡Nos notamos! ¡Nos da foco para que haya evidencia! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Norman dijo que había herido al guardia y hay sangre en el tirador de la puerta. Seguid buscando en los demás sitios, pero mandadme ayuda para abrir esta puerta blindada. Alerta de seguridad de nivel 1. Uso obligatorio de chalecos. Alarma de nivel 1. Sam, no dejes que te vean. Fischer, te pagamos para que sea solo una sombra. ¡Suscríbete al canal! ¡Listo! Va para arriba. Es un poquito largo este... No me encuentro El teléfono Es pingüino atormentado Dale las gracias a mescote por la foto La base de datos de la CIA ha dado una identificación más americano ¿Qué clase de código ID es ese? ¿Es un agente en reserva? Usaré el Ekelon A ver si le encontramos en menos de una hora Buen trabajo a todos Pichel, sal de ahí con discreción Cohen te espera fuera, pasión Muy bien, muy bien ¿Hay algún modo de salir de aquí además del conducto del aire? ¿Crees que aún estaría vivo? ¿Cómo has acabado metido en esto? Oye Soy un cazador de pingüinos ¿Cómo sabías que tenías que foto? Porque fue quien mató a los otros Los árabes los habrían atado Pero él no quería testigo Veía que podría hacer la foto sin que se dieran cuenta Pero mi móvil emite un pitido cuando hace una foto Este era el único sitio seguro Así que corrí hasta aquí para esperar que amaneciera Me temo que ahora esperaremos juntos No veo, tengo prisa Ya, y supongo que ahora te convierde pasando Lo vas comprendiendo Una calabaza que caza pingüinos del follo No te hagas el listo Búscate ¿Seguro que es un buen lugar? Adiós Vamos Vamos Ay, ay, ay Hay que... Uhhh... Uhhh... Es lo que no era así Ay, 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 ay Come... Chale Agle Gracias. 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 Pero, gente, es que como anda fallando mucho la hora del audio. Disparad al tirador. Esto es claro que no funciona. ¿Tienes una idea mejor? Y en un laboratorio sí que habrá algún tipo de combustible. Id a buscarlo. Nosotros seguiremos con la puerta. Si no conseguimos abrirla, pasamos al bolso. No me hagas daño, por favor. Solo soy un empleado. No vengo a hacerte daño. ¿Es grave la herida? Creo que no. Estoy bien. ¿Tú quién eres? Trabajo para la compañía telefónica. Una comprobación rutinaria. ¿Qué? Tengo que llevarme tu teléfono. Pero... no sé qué pensar. Dame el teléfono, Francis. Así que ese es pingüino atormentado. Dale las gracias a Messie Coldebecq por la foto. La base de datos de la CIA ha dado una identificación positiva del rostro. Norman Soth, americano. ¿Qué clase de código ID es ese? ¿Es un agente en reserva? Significa que no lo saben. Usaré el Ekelon. A ver si le encontramos en menos de una hora. Buen trabajo a todos. Fischer, sal de ahí con discreción. Cohen te espera fuera para la extracción. Muy bien. Muy bien. ¿Qué? ¿Hay algún modo de salir de aquí, además de la puerta y del conducto del aire? ¿Crees que aún estaría vivo si lo hubiera? ¿Cómo has acabado metido en esto? Oye... Soy un cazador de pingüinos. Suponía que el calvo era el jefe. No creo, tengo prisa. Ya, y supongo que ahora te conviertes en calabaza y te vas corriendo. Lo vas comprendiendo. Una calabaza que caza pingüinos. No te hagas el listo. Busca un... Uno de los guardias ha caído. ¿Qué? Un agente... Oh, sí. Un agente... Vale, ahora... Vale, ahora es muy bien. Pero dije que vayá en seguro. ¡Gracias! ¡Gracias! Misión completada ¡Gracias! 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 Y escuchemos la continuación. Otros 8000 soldados norteamericanos llegaron hoy a Timor Oriental en La Mayor. Los servicios de información del ejército confirmaron que Suad y Sadono, líder de Darada... Los servicios de información del ejército confirmaron que Suad y Sadono, líder de Darada...